Yo lo he inventado sin manager también, y no me ha ido muy bien, porque los artistas tenemos una condición que no tienen los managers. De hecho, cuando un artista llega a una tarima, ya el manager ha trabajado muchísimas horas de trabajo. Y cuando el artista está en tarima, también el manager sigue trabajando, eso me pasa con Dani, te hace señas, si hay que cambiar el tema, si hay que seguir tocando, etc. Pero más aún, cuando el artista baja y recibe los méritos y lo dulce que da esta profesión a un líder de una orquesta, todavía el manager se queda ahí, el artista se va a su casa, como dijo Rodríguez. A descansar con su familia. Yo no soy de mucho hablar, pero le diré que creo que es el tiempo perfecto para darle seguimiento a lo que un día comenzamos y hacer lo posible por lograr lo que hasta hoy no se ha logrado. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los amigos presentes. Primero, darle gracias al Dios Todopoderoso. Sin él no se mueve ni la hoja de un álbum. Quiero iniciar con un aplauso póstumo para dos seres humanos que entregaron desde un inicio su vocación, su entrega y el amor por esta asociación. Pedrito Félix y Chichi Apolo. A hacer la juramentación a la directiva nueva de la Asociación Dominicana de Promotores y Madres Artísticos. El señor presidente Frank Gómez, vicepresidente Marino López y demás directivos de la nueva dirección que será del 22 al 24. Así que si ustedes están listos, ya yo les estoy para la juramentación. ¿Juran ustedes cumplir con las leyes de sus estatutos, los cuales están amparados en las leyes dominicanas? Si así lo hicieron, que la república, el país y todos nosotros lo premiemos. Muy buena tarde. Muchas gracias. Para nosotros es un honor porque este hombre, cada vez que le hemos hecho un llamado, dice que sí a los amigos promotores, a los managers y especialmente a esta asociación. Entonces, nosotros le entregamos el siguiente reconocimiento. A vos, Nicefeda, por su destacada y valiosa trayectoria artística en el merengue y por sus aportes como viceministro de Cultura en apoyo al arte popular. Dado en Santo Domingo 97, día del mes de julio 2022. Bueno, esto no me lo esperaba, de verdad, muchas gracias. Gracias. Agradezco a Dios por este día, esta maravillosa tarde. Esto lo voy a poner en un lugar de privilegio, en mi hogar, en mi casita. Y de verdad que tenemos que seguir adelante. No tiene que agradecerme, porque de verdad que estoy muy ligado personalmente a mucha gente que tiene que ver con esta asociación. Es uso y costumbre viajar siempre con este señor que está aquí, Mani y Eugenito Méndez. Yo te podría decir que este señor y yo hemos tenido dormidas juntas incluso en otros lugares lejanos de la República Dominicana. Muchas gracias por esta distinción. Gracias.